Amantes de lo ajeno, hurtaron aproximadamente 68 mil pesos en alimento para caballo, sillas de montar y equipamiento ecuestre a la Fundación Yaritza Movimiento que Cura, asociación que brinda equinoterapia a niños con capacidades diferentes. Al respecto, Vianey Morales Apodaca, presidenta de la Fundación, detalló que el robo ocurrió el pasado lunes cuando los ladrones ingresaron a la bodega de esta fundación que se ubica en el Parque La Pinera de la Ciudad de Veracruz, ubicado sobre el boulevard Fidel Velázquez. Además del robo, los delincuentes causaron destrozos en el lugar. La activista señaló que esta situación los pone en alerta, ya que temen que ahora sean robados los caballos o el otro poco material que tienen en este espacio, pues mencionó que si bien tienen vigilante, no cuentan con recursos para que este se quede toda la noche. Por ello, interpusieron una denuncia en la Fiscalía Séptima y a través de redes sociales realizaron un llamado para que la ciudadanía los pueda apoyar con alimento para los equinos, ya que no cuentan con recurso para comprar más comida a los caballos. Con información de Evelyn Román, Parabacom, Gerardo Amador.